Hola a todos, en este vídeo vamos a ver los espacios que son comunes en todas las bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto en sus bibliotecas generales de campus como en las bibliotecas de centro. Mostrador de información, situado en el vestíbulo de entrada es lo primero que se encuentra el usuario al acceder a cualquier biblioteca de la UCLM. En ella se pueden realizar las consultas sobre ubicación y localización de materiales, realizar los préstamos a domicilio y reservas o cualquier otra consulta. Salas de estudio y consultas de fondos de libre acceso. Son las salas tradicionales con las mesas de estudio y estanterías con libros, ordenados por materias, que el usuario puede coger y consultar directamente. Están pensadas para el estudio individual y, por lo tanto, se exige silencio, evitando el sonido de móviles y a las que no se pueda acceder con comida ni bebida. Casi todas las bibliotecas disponen de atriles que se prestan a los alumnos para facilitar la lectura y el estudio en estas salas. Cuentan con varios puntos de conexión a la red eléctrica para el uso de portátiles y acceso a internet mediante wifi, al igual que en toda la Universidad. Salas de referencia. Son las salas de la biblioteca en las que se encuentran colocados los diccionarios, enciclopedias, anuarios y estadísticas en papel. Están disponibles principalmente para consulta en sala. En la actualidad se tiende a ofrecer este tipo de obras en CD-ROM, DVD o en línea, ya que resulta más cómoda su consulta. Zonas de ordenadores. Hay zonas con ordenadores fijos para que los alumnos puedan consultar el catálogo de la biblioteca, realizar búsquedas en internet y realizar trabajos de forma individual. Para poder utilizar estos ordenadores se necesita introducir el usuario, el DNI y la clave personal de acceso al campus virtual. En todas las bibliotecas hay puestos informáticos adaptados para el personal con discapacidad visual total o parcial, dotado del software apropiado para reproducir cualquier texto o para aumentar el tamaño de la imagen. También hay mesas con altura regulable, lo que permite la adaptación para usuarios en silla de ruedas. Salas de trabajo en grupo. Se trata de salas o zonas que se encuentran más aisladas, aptas para el estudio de un grupo de personas. Son muy útiles para que los alumnos puedan realizar trabajos en grupo, hablar y utilizar los ordenadores portátiles. Algunas de ellas están equipadas con bandanas interactivas. En algunas bibliotecas es necesario reservarlas y en otras están abiertas para que el usuario las pueda utilizar sin restricciones. Hemeroteca. Espacios en los que encontramos los periódicos y revistas con expositores apropiados para albergar este tipo de material. Suelen estar en libre acceso los últimos números de cada revista. Y si interesa consultar algún número atrasado, se pide en el mostrador de información. Es un material que no se presta y solo se puede consultar en la hemeroteca o reproducir parcialmente según la normativa vigente. Además de revistas especializadas sobre las enseñanzas académicas, podemos encontrar revistas de divulgación general para todos los usuarios, sobre cine, música, literatura, idiomas, etc. Zona de exposiciones. Cada biblioteca cuenta con un espacio para la realización de exposiciones temporales de todo tipo, desde la conmemoración de alguna efeméride de autores consagrados hasta la exposición de objetos o materiales diversos de otros centros de la propia universidad o de instituciones de fuera. Zonas de esparcimiento y ocio. En todas las bibliotecas generales hay espacios con mobiliario más cómodo y acogedor que las clásicas salas de estudio. Sofás, sillones, mesas más bajas para que los estudiantes puedan descansar e intercambiar opiniones con otros compañeros, incluso tomar un café o comer algo. Los espacios de la biblioteca se adaptan a las necesidades de sus usuarios, ofreciendo zonas diferenciadas para cada necesidad. Para conocer la afluencia de usuarios en nuestras bibliotecas, te recomendamos que compruebes el estado de ocupación en la página web de la biblioteca o bien descargándote la aplicación Afluencias para Móviles. Con esta aplicación podrás saber en tiempo real la ocupación de la biblioteca. Deseamos que todos estos espacios os resulten confortables y útiles para el desarrollo de vuestras actividades académicas y vuestras horas de estudio. Os esperamos en nuestras bibliotecas.